¿Recuerdan que hace poco tiempo, la semana pasada, se hizo un operativo que habían encontrado millones de dólares y esta semana 20 millones de soles falsificados todos? Exactamente. No solamente en Lima, indican que habían operaciones conjuntas. Sin embargo, ¿cuáles eran las características de estos billetes? Que eran igualitos, idénticos. Indicaban que los trabajaban primero en provincia y luego acá en Lima les ponían los detallitos, el cintillo y todo para que quede tal cual. Esos son los billetes 5G, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo nos damos cuenta que en realidad son bamba? Steve Romero tiene la información. Steve, estamos contigo en vivo. Julio, Mari, ¿qué tal? Buenos días. 7.48 de la mañana y hemos llegado justamente hasta las oficinas del Banco Central de Reserva del Perú. Ustedes observan en estos momentos bajo la luz ultravioleta una columna de billetes genuinos, que es la izquierda, y otra columna de billetes falsos, que es la de la derecha. Y justamente ante esta denuncia de los famosos billetes G5, una nueva modalidad de estafa que ha llegado al Perú. Hemos llegado con el señor Abraham de la Melena, el esbocero y funcionario del BCRP. Muy buenos días, señor Abraham. En este caso, cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata esta modalidad de los billetes G5? Muy buenos días. Mira, como tú bien dijiste, es una estafa. Nosotros, como Banco Central, recibimos las falsificaciones que el sistema financiero detecta a nivel nacional, las centralizan en el BCR. También recibimos las falsificaciones que la OCN, que es la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación, va incautando en sus operativos. No hemos visto nunca estos billetes, estos supuestos billetes de alta calidad, llamados 5G. Definitivamente es una estafa. Hemos estado viendo algunos reportajes y vemos, por ejemplo, que la persona contacta a través de la web a este supuesto vendedor, pactan, le manda un código QR, pagan con el teléfono y luego, cuando le llega el pantallazo de pago, ¿qué es lo que aparece? El monto que ha pagado, pero no aparece ni el número de teléfono del destinatario ni el nombre de la persona a quien le pagó. Entonces, si no le llegan nunca los billetes, que hasta ahora hemos visto que nunca llegan, finalmente no tiene a quién reclamar. Para entender qué es lo que hacen estos delincuentes, en redes sociales te dicen, mira, estamos falsificando billetes de alta calidad y te muestran billetes que son genuinos, que son originales y te dicen, mira, los acabamos de falsificar con todos los detalles de los billetes genuinos. La gente cae, paga, por ejemplo, por cinco billetes de cien soles, paga solo cien soles, hace el pago por estos monederos digitales como Yapio Plin y cuando esperan que les entreguen los billetes, nunca les llegan. Es decir, pagaron por algo que no existía, no existían estos famosos billetes G5 y no pueden poner la denuncia. Y eso es lo más curioso, ¿por qué no pueden denunciar al que los estafó? Claro, no van a ir a una comisaría a decir que me han estafado porque no me han llegado mis billetes falsos, ¿no? Entonces, sería algo absurdo, ¿no? Es un ladrón que roba a ladrón. Ahora, por otro lado, también es bueno señalar, hace poco había un operativo donde se ha desarticulado una organización criminal denominada la Guardia Vieja y han asociado esta incautación a los billetes 5G, no tienen absolutamente nada que ver. Los billetes que ustedes están viendo acá son los billetes que han sido incautados en ese operativo y son falsificaciones burdas y fácilmente detectables. Si podemos apagar la luz nuevamente para añadir un... Empecemos con el billete que circula más en nuestro país, el billete de 10 soles, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vemos el billete de 10 bajo la luz ultravioleta, podemos ver que hay muchas partes que resaltan, pero resaltan con bastante fuerza y nitidez. La mayoría de las falsificaciones brillan bajo la luz ultravioleta. Los billetes de los papeles de los billetes auténticos no brillan bajo la luz ultravioleta. Entonces, esa es una característica. Acá, por ejemplo, miren, estamos hablando en realidad, usted ven casi el billete azul, el billete falso, lo ven como medio azulino. Sí es. Y cuando se prende la luz, pueden ver que lucen prácticamente iguales. Miren, ante la cámara, obviamente, el original, que es este, se ve un poco más verdoso. Pero hay los famosos precintos de seguridad. Nos acercamos a la cámara, por favor, y quiero que juguemos con esto, que son, por ejemplo, las tonalidades. A ver. Por ejemplo, fíjense ustedes acá que tenemos un hilo de seguridad que cambia de color de verde a azul cuando yo giro el billete. Estoy hablando del billete genuino. Aparte de cambiar de color, hay unos cuadrados que se juntan y se separan. ¿Se pueden ver bien en la cámara? Correcto. Además, tenemos una tinta que cambia de color, que está ubicada en la parte inferior derecha del billete. Cambia también de verde a azul. Yo giro el billete y aparecen también unas figuras en movimiento. Entonces, si nosotros aplicamos lo que siempre estamos diciendo, el toque, mire y gire, no vamos a tener problemas de recibir falsificaciones. Acá tenemos, había uno de la chacana, ¿se acuerda que usted vemos? Acá ponemos. Tenemos, por ejemplo, este billete genuino de 50 soles. Tiene un hilo de seguridad que usa una tecnología de micro lentes. Cuando yo giro el billete de arriba hacia atrás y hacia adelante, hay una cruz andina, una chacana que incrementa y disminuye su tamaño. Y aparte hay unas líneas que suben y bajan. Además, la tinta que cambia de color, una vez más, cambia de cobre a verde. Pero hay un círculo dentro de esta tinta que cambia de color que tiene un efecto de movimiento. Entonces, si nosotros verificamos cuando recibimos un billete, la textura del papel, la marca de agua, el hilo y la tinta que cambia de color, no nos van a sorprender con una falsificación. Ninguno de estos billetes falsos tienen estas características. Hay imitaciones, hay clonaciones burdas, porque hay uno que tiene, me recuerda como un abecita, como un patito, creo yo, que era este. Miren, o sea, este es un billete tosco donde incluso, justamente usted le mostró uno que tenía unos, este, como un ave. Es el de Santa Rosa, el de 200, miren, este es el billete genuino, miren, ¿cómo cambia el color, justamente, en el número 200? Y en este precinto de seguridad, lo puede explicar usted mejor. Acá en el hilo podemos ver, hay una iconografía que representan unos peces que tienen movimiento. Sí, y acá tenemos un cambio de color, pero además hay como un haz de luz que sube y baja por todo el valor en números. Mira, Mari, justo a tu pregunta, ¿y eso lo llevan a falsificar? Agarran a la gente distraída, mira, esto tiene un precinto de seguridad. Y mira, el pez, voy a utilizar algo ya muy coloquial, el pez no navega, el pez no nada, el pez está ahí muerto, no se mueve. Ese es el billete falso, Mari, míralo tú. Ajá, allá no hay movimiento. Acá todavía no le han puesto la tinta que cambia de color, o sea, esto pasa por un proceso de acabado donde el falsificador va a tratar de reproducir, pero obviamente nuestros billetes tienen elementos de seguridad que los hacen muy confiables como medio de pago. Ahora, ¿de dónde nacen los famosos billetes G5? Es que pasa que en el mundo de las zapatillas, justamente la gente que colecciona zapatillas caras, hay una denominación para aquellos clones, para aquellas falsificaciones que son muy pero muy parecidas. La réplica exacta. Claro que cuestan demasiado, zapatillas que en el mercado están cuatro mil soles, sus clones, sus falsificaciones pueden llegar a costar dos mil, quinientos, tres mil, que ya le generan un ahorro, pero son tan parecidas que justamente le dicen clonaciones de calidad. Ese término G5 se ha trasladado a los billetes allá en México y ya llegó a Perú, pero no existen, es decir, no existen falsificaciones de calidad, simplemente existe gente inescrupulosa que ahora ha inventado una nueva modalidad de Estado. Así es, lo importante es conocer los billetes, pueden visitar la página web del banco, damos charlas gratuitas, en fin, la idea es que una vez que uno conoce bien sus billetes, no nos van a sorprender con una falsificación. Toca, mire y gire, ¿cómo podemos realizar ese ejercicio con un billete original, por ejemplo, o con un billete falso? Que lo haga utilitario, para todas las personas que nos están viendo. ¿Por qué hablamos de que el papel es diferente? Porque en primer lugar está hecho de algodón puro, 100% algodón. Primer paso, tocar. Tocar, tocar en la calidad y la textura del papel y las tintas en relieve. Segundo paso, poner el billete al trasluz para ver en esta zona libre de impresiones la marca de agua. Acá tenemos una imagen de una foto, una marca de agua auténtica, el billete de 20. Pueden ver claramente que la marca de agua tiene múltiples tonalidades. Entre el tono más claro y el tono más oscuro hay toda una gama de tonos. ¿Qué hace el falsificador? El falsificador normalmente imprime la marca de agua y va a tener dos tonos, uno claro y uno oscuro. No va a tener esa multitonalidad que tiene una marca de agua genuina. Y tercero, en el gire, después de mirar, giro para ver, ya hemos visto, el hilo con cambio de color, con imágenes en movimiento y la tinta que cambia de color. Y es cierto, una recomendación hay que añadir, si usted tiene un negocio, si usted tiene un comercio, no estaría de más comprar una de estas maquinitas, que hay de todos los precios en los mercados, pero ayudarán justamente a determinar también en detectar otro tipo de precintos. Así es, aparte de las impresiones que hemos visto que resaltan bajo la luz ultravioleta, nuestros billetes auténticos tienen unas fibrillas que solo se ven bajo esta luz y estas fibrillas tienen cuatro colores, amarillo, rojo, verde y azul. Ninguna de las falsificaciones que hemos visto hasta ahora ha logrado reproducir este tipo de fibrillas. Entonces, para los amigos comerciantes, el buen uso de esta lámpara los va a ayudar también a detectar las falsificaciones. Y ya saben, ustedes que están en la calle de repente pagando con efectivo, con billetes, toque, mire y gire. ¿Se puede revisar esta información en la página del BCRP? Así es, en la página web tenemos videos sobre el toque, mire y gire. También damos charlas gratuitas y sí que están invitados. Entran a la página web, ahí está el cronograma de charlas, se registran y participan sin ningún problema. Información en vivo con el señor Abraham de la Melena, el funcionario del Banco Central de Reserva del Perú. Y ustedes ya saben, billetes G5 no existen. Lo que existen son delincuentes que quieren estafarlo. Y ya saben siempre, usted si compra, adquiere o trata de pagar con billetes falsificados, está incurriendo en un delito. Y además, si los quiere adquirir, también sea consciente, va a ser estafado y no va a poder denunciarlo. Muy bien, gracias. Nos queda marcadísimo en la retina, toque, mire y gire.